Se ha descapitalizado como está ahora Ok, ya estamos Ya que fuimos El pasado segmento fue uno grabado Estás en la estación de análisis y noticias Número 1 de Puerto Rico En tu radio nos escuchas por WK-AQ580 AM San Juan WK-Q1420 AM 11 WL600 AM Mayagüez En tu smartphone y tablet por Uforia Y en tu PC por WK-AQ580.com Tu acceso directo a la poderosa redacción digital claro Conéctate ahora y accede a contenido exclusivo Y mucho más de WK-AQ580 Expertos en análisis y noticias WK-AQ580 Una estación de Elfoya Si aún no tienes edad, descárgala ya A esta hora WK-AQ te trae Sociedad 580 Un espacio dedicado a la discusión de temas sociales y culturales A cargo de la psicóloga Francesca Marisoto Donde discutiremos temas de interés social Como salud emocional, prevención de maltrato Manejo de emociones, arte, cultura Y todos aquellos temas que afectan tu entorno social y tu calidad de vida Sociedad 580 Con Francesca Marisoto Comienza ahora Muy buenos días Y que todos tengan un feliz domingo Domingo tempranito Les habla Francesca Soto Socióloga y asesora en conducta humana Les doy la mayor bienvenida Y hoy les tengo una reflexión Que va acorde con uno de los temas Que les voy a estar tocando También tengo en la mañana de hoy Voy a tener dos invitados Al profesor José Rivera Que está aquí presente conmigo Que él es profesor y experto en política internacional Que nos estará hablando Sobre lo que pasó con los niños indígenas enterrados en Anónimamente en Canadá También vamos a tener en línea telefónica Al profesor y economista Heriberto Martínez El tema que les voy a estar tocando de forma breve Es sobre la ansiedad Porque es un tema que muchas personas Han estado batallando con todo esto del COVID-19 Entre otras cosas Y para eso voy a comenzar con una reflexión Que se ata bastante con el tema Y dice así La respiración Esto nos ayuda cuando nos sentimos ansiosos Y también con esos niveles de estrés elevados Que estamos viviendo día a día De forma bastante acelerada ¿Por qué? Porque tenemos tanto acceso Tanto a la tecnología Y a otros ritmos de vida Que quizás en otra época No eran de esa forma Como que te invita a estar como que acelerado A hacer muchas cosas a la vez Inclusive en un día Y eso nos puede llevar a sentirnos Con un estrés elevado Y sobre todo a sufrir de ansiedad ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad Esto se refleja en nuestro físico Ahora Tener unos niveles de ansiedad De forma balanceada Es algo normal Se necesita porque si no No tomamos acción Por ejemplo La ansiedad En forma balanceada Esto nos ayuda A estudiar A dedicarle tiempo A las cosas Que tenemos que realizar ¿Por qué? Porque si no sentimos nada Si estamos en blanco Si estamos sin ningún tipo de emoción Sin ningún tipo de De alarma Que te digas Tienes que actuar Pues O no estudiamos Procastinamos Y nos vamos a otro extremo Así que todo se trata De un balance Ahora Cuando la ansiedad Está de forma extrema Elevada ¿Qué es lo que ocurre? Puede ocurrir demasiado Temblor en las manos Y que las personas No puedan ni sujetar Un documento O sea Temblando así Para dar un ejemplo También las personas Pueden sentir sensación De ahogo Y esto Si te ocurre En una ocasión Que esté Ansioso De forma elevada Porque quizás Tiene ese día Un examen de reválida Ese día Tienes una presentación Pues es normal Ahora Hay que ver Que esto no se vuelva Un patrón repetitivo Porque ahí Te puede afectar O sea Paralizar Inclusive Dejar de hacer De hacer tareas En el día a día Hay personas Que depende De los niveles De ansiedad Dicen Pues no quiero participar En radio O no quiero hacer Presentación En mi caso Que soy profesora Universitaria Además de ser Socióloga Asesora Y de dar talleres Hay estudiantes Que me dicen Profesora Si puedo hacer Un trabajo En escrito Es mucho mejor Porque es que No quiero hablar No me atrevo a hablar Es que me trabo Es que me Me da mala digestión Pero Si no nos exponemos Si no nos atrevemos Pues lo que va a hacer Es que se va a seguir Incrementando Porque la ansiedad Esto se Se dispara También con nuestros Pensamientos Si estamos pensando En qué estará pasando O Ok Esto me va a salir mal O sea Es el pensamiento Extremo Y también La incertidumbre Con todo esto Del COVID-19 Muchas personas Han comenzado A sentir ¿Verdad? Este Ansiedad En diferentes panoramas De su día a día Y quizás Eso no era un patrón Este Que antes ¿Verdad? Este Sentían este tipo De sintomatología Pero Este Si la puede manejar Ya sea Haciendo yoga Ya haciendo ejercicio Pues No es necesario ¿Verdad? Este Llegar a Otros pasos extremos Ahora Si esto te está Haciendo daño En el día a día Pues hay que buscar ayuda Ya sea psicoterapia O Este Muchas veces También se combina Con medicamentos Y para eso sería Asistir a un psiquiatra Este Que no es nada malo En algunos momentos Nosotros Cuando necesitemos Esa Esa ayuda Hay que buscarla Hay que buscarla ¿Por qué? Porque lo importante Es sentirnos bien Con nosotros mismos Sentirnos que Somos productivos Que estamos Animados a la acción Cuando estamos paralizados Es que no estamos conectados ¿Verdad? Este Con nuestro propósito Todos Yo siempre tengo una palabra Que yo digo Todos tenemos un propósito En el día a día Y una de las cosas Que yo digo Es No compararnos Con nuestros compañeros No compararnos Con nuestros hermanos Hermanas O con otro familiar ¿Por qué? Porque cada quien Va con su propio ritmo Y no todo el mundo Tiene las mismas situaciones Hay personas Que tienen varios hijos Los hijos Este Conllevan Tiempo Dedicación Y por ende Pues Su tiempo Y su ritmo Para las metas Va a ser distinto Al de Juan Y al de Ana Por eso es bien importante Mantenerse Centrado En usted En qué quieres Hacia dónde se quiere dirigir Para que entonces No llegar A una ansiedad Que nos paralice Que nos haga daño Ahora voy a comenzar Con el otro tema Porque no quiero Que el tiempo No se Se nos limite Este es un tema Bien importante Y que nos va a traer El profesor José Rivera Entonces nosotros Vamos a estar Este Interactuando De esta forma Para que todos Los temas Se mantengan De forma Sincrónica Y no Este Intercalarlo Así que Al tema Que ahora voy Y si se quedó Con dudas Me pueden escribir En Facebook A través de FrancescaM.Soto Está ahora mismo En directo Tengo señal Se está ahora Ahora mismo Grabando En vivo En Facebook Que puedo ver Si ustedes Dejan comentarios O hacen preguntas Ahora mismo No se me está reflejando Algún tipo de comentario Que si usted está escribiendo Pues no los estoy viendo En estos momentos Pero luego Los puedo leer Y contestarle Sus dudas Este tema Me inquietó mucho Porque La parte De mi doctorado Es en estudios Culturales Y cuando vi Lo que está Y lo que ocurrió Con los niños Indígenas Enterrados Anónimamente En Canadá Me hará el medio En el sentido Como que Ok Esto es algo Que ocurrió En otros tiempos Pero Esto nos pone A pensar En ese transcurso De ese Transfondo histórico Porque Como aún Esos reflejos Del pasado También Pueden Tener Implicaciones En el presente Así que Te tengo Una pregunta Referente A este tema ¿Por qué Entiendes Que en Cánada Hicieron Invisibilizar Y silenciar A esta Comunidad Indígena Especialmente Niños Estamos hablando De niños Que encontraron ¿Verdad? Enterrados Prácticamente En iglesias Inglésias Católicas En Cánada Estamos hablando De niños Indígenas ¿Por qué Razón Entiendes Que quisieron Invisibilizar Esta cara De su historia Esta parte De su cultura Sí Primero que todo Buenos días Y feliz domingo Para todos aquellos Que nos están viendo Y nos están escuchando Por WKQ580 Y a través De Facebook Live De Francesca Primero que todo Sí La situación O el tema De las tumbas Anónimas En Canadá Sobre todo De niños Indígenas O niños De sociedades O grupos Originarios Es bien Lamentable Sobre todo Por la tragedia De la muerte De un niño O una niña Vamos a empezar Por ahí Pero segundo Y quizás En ese sentido Es un gesto De poner sal A la herida La pretensión De anonimizarlos De invisibilizarlos Como sabemos En las Américas Y cuando digo Las Américas Me refiero Obviamente A Norteamérica Centroamérica Suramérica Toda nuestra Latinoamérica Y el Caribe En todo En toda esta región Habían pueblos originarios Lo que nosotros Llamamos aborígenes O pueblos indígenas En ese sentido En ese sentido Estamos Conscientes De que a través De toda la historia De la colonización El legado Perverso De ese colonialismo Fue precisamente La eliminación Sistemática La matanza Y la evangelización Forzosa De estos Pueblos indígenas Eso obviamente Se reseña Mucho más En Estados Unidos En algunas sociedades Latinoamericanas No solamente Durante el periodo Colonial español Sino que continuó Luego de las independencias De estas repúblicas Tanto la estadounidense Como las latinoamericanas A través de La asunción Del poder De las élites Blancas Criollas Que luego Entonces Se hicieron Organizaron La comunidad Política Y lo que hicieron Fue Primero que todo Explotar E invisibilizar Estas comunidades Originarias Con las tumbas Nos descubrimos Lo siguiente Canadá No está Exento De ese Acto Vil Qué fue lo que pasó En la provincia De Saskatchewan Qué fue lo que pasó En la provincia De Colombia Británica Y particularmente La primera provincia Que dije En la escuela De Marieval Marieval era Una escuela Una escuela Privada Católica Manejada Por la iglesia Católica Apostólica Romana Ya el edificio Que estaba ahí No existe Solamente quedan Las ruinas Y algunas Y las tumbas Tumbas con epitafios Y tumbas anónimas A través de Entre 1891 Y 1997 Se Se instituyó Una escuela Ahí en donde Se forzó A los niños No solamente Se le dio instrucción A los niños Pero se le forzó A soltar Poco a poco Y sistemáticamente Su herencia cultural Y claro Tú eres la experta Francesca Es importante Brindarle Al niño A la niña Un ambiente En donde Él mismo Pueda desarrollar Su herencia O sea Su identidad cultural Y también Hacerla consciente De que Existen otras culturas Que hay que respetarlas Que ninguna Es mejor que otra Pero a valorar La suya Muchos de estos niños Vinieron en una Ahora que traes Esa línea Que esa es la batalla Que hay aquí mismo En Puerto Rico Tenemos Bando Con pensamiento Etnocentrista Y cuando me refiero A etnocentrista Es que lo mejor Es lo de aquí Lo de Puerto Rico Lo que es exterior No sirve Exactamente Y está el pensamiento ¿Verdad? Este Etnocentrista Que es pensar Ok Lo de afuera Es lo mejor Entonces Vemos que se van A los extremos Y si no hay un balance Esto llega ¿Verdad? A unos niveles A llevar a las personas Al discrimen A la xenofobia Entre otras ¿Verdad? Estas vertientes Y variables Que no son ¿Verdad? Y de forma Balanceada Y óptima Para ¿Verdad? Tener una Sociedad En armonía Donde se puedan llegar Acuerdos ¿Qué pasa? Que estas divisiones Y estos desacuerdos Esto Muchas veces A quienes les convienen Es a A las élites Y más allá De las élites El sistema ¿Verdad? Del gobierno Como tal Para Porque si tienes A uno Tan polarizado Hay problemas En nuestra política Pública Y eso lo estamos viendo Aquí en Puerto Rico Colombia Venezuela En América Latina En general Y también en los Estados Unidos Así que Eso se lo quise aclarar Pero sigue con la línea Porque esto está interesante Y me parece Este pertinente Porque uno piensa Ok Esto de Canadá Ok Eso es allá Esto no importa Pero esto nos lleva ¿Verdad? Este A poder mirar Nuestra sociedad Nuestra cultura Y nuestra forma De De identidad Que yo digo Este El ser humano En el transcurso Más allá de una identidad Estamos siempre Con varias identidades En el día a día Y a veces Estos choques De pensamientos En la persona Lo que lleva Es como que A las personas A sentirse Como que No soy ni de aquí Ni de allá Y de ahí viene Otros problemas En el área ¿Verdad? Emocional Y en ese esfuerzo Precisamente Hay que responsabilizar También No solamente A la iglesia católica Canadiense Sino también Al gobierno De Canadá Que auspicia Ese esfuerzo De reculturizar De Arrebatar Esa identidad Cultural De estos niños De los pueblos originarios Muchos sufrieron Traumas Aquellos que sobrevivieron Claro está Muchos tienen Esta crisis De identidad ¿Hay alguien Que tenga Algo que pueda Sacar Algunos datos? Hay hombres Y mujeres Precisamente Que luego De las revelaciones De las tumbas anónimas Empezaron a declarar Públicamente Mira Yo pasé Por este trauma Todavía lo estoy pasando Tengo O sea No conozco Mi idioma Original Y tenemos que recordar Que no hay un solo Grupo indígena En Canadá Con Estados Unidos En Latinoamérica Hay múltiples Y evidentemente Hablan O inglés Hablan francés Pero no hablan El idioma autóctono Y muchos de ellos Lo han tenido que Reaprender A través de esfuerzos Lingüísticos Y culturales Para tratar de Reasignarle O brindarle Este Esta identidad Cultural Las tumbas Se descubren Porque El radar Que penetra Lo que se llama En inglés Ground Penetrating Radar Se implementó En toda el área De Marieval Digo Marieval Porque La escuela En Saskatchewan Porque es Ahí donde Se descubrieron La mayor cantidad De tumbas 251 251 251 Cuando la escuela Se reó en 1997 La iglesia Católica Eliminó Los epitafios Y aproximadamente Cuántos niños Fueron Asesinados Bueno Si Podríamos decir Que fueron asesinados Pero yo creo que Es una combinación De un esfuerzo Bastante sistemático De disciplinarlos A través de Castigos Corporales A través de Privarlos De alimento Sobre todo Es Producto De castigos Cada vez que Estos niños Expresaban algún tipo De manifestación De su identidad Cultural Si hablaban En su idioma Autóctono Y no hablaban Inglés o francés Las monjitas O los sacerdotes Los castigaban Ok Y no vas a comer Quizás Por esta semana Y de esta forma Entonces Mantenerlos Varias horas Arrodillados Rezando en inglés Para que Para que se les quitara La costumbre De hablar Y eran castigados Por eso Por manifestar Por tener su pelo Por dejarse el pelo largo Por hablar en su idioma Autóctono Y a través de esos Castigos corporales Algunos de ellos Murieron de Desnutrición Algunos de ellos Murieron producto De esos castigos corporales Y algunos de ellos Incluso se fugaron Porque muchos de ellos Desafortunadamente También eran víctimas De algún tipo de agresión O abuso sexual Y ahí está Ahí está el detalle Y la marca Que se deja En 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 las primeras naciones Como le dicen ellos First nation O los grupos originarios O los pueblos originarios Del Canadá Definitivamente En aras de De uniformizar En aras de Estandarizar Algún tipo De De cultura Anglófona Mayormente Pero también Francófona Simple y sencillamente No solamente Tratamos de Arrancar Arrebatar Esa identidad Cultural Originaria De esos pueblos De Canadá Lo cual es irónico Porque Canadá Significa Grupo de chozas Que están juntas En uno de los idiomas No sé si es Algo Queen No sé si es Cree Y claro está Muchas De las De los nombres De las provincias Saskatchewan Es un nombre Indígena Algo Queen Es un nombre Indígena Otagua Es un nombre Indígena Y entonces Se honra A estos grupos Indígenas A través De los De los nombres Pero Evidentemente En los últimos Cien años O sea En Arrojavishwela Lo que nos quiere decir Es que en Canadá Intentaron Invisibilizar La cultura Indígena En Canadá Simple y sencillamente A moverla A una cultura Vamos a decir Blanca Sí Blanca Anglófona Mayormente Blanca Anglófona Para que las personas Puedan entender un poco Oye Y me parece curioso Este El nivel de resistencia Este Que tuvieron Estas poblaciones Verdad Estas comunidades Indígenas Que eso es algo Que se va a dar Al próximo tema Que vamos a estar tocando Que es con Haití Haití Este A pesar que está Verdad En Caribe Hablan francés Y ahí te habla De una resistencia A ese idioma español Que tú dices Ok Pero República Dominicana En Puerto Rico En Cuba En estas regiones Del Caribe Este Predomina el español Ese colonialismo español Las personas Este Sí se dieron A tener Ese Ese lenguaje Esa lengua española Cuando nosotros También provenimos De múltiples culturas Aquí en Puerto Rico Y una de ellas También es la indígena Exacto Pero lo que tenemos También de indígena Es Muy poco Hay bastante Este Anglicismo Este Hacia el inglés Como tal Ahora mismo ¿Verdad? Por nuestra relación Con los Estados Unidos Porque aquí en Puerto Rico Pues somos Ciudadanos americanos Estamos En ¿Verdad? En esa Mitad Entre Americanos Y a la vez Puertorriqueños Estamos Estamos en esa mezcla Pero En cuestión De Haití Me llama mucho La atención Que esa resistencia Y también Lo difícil Entonces Que se le hace Este Ir 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 a otras Poblaciones Y ser Aceptados Porque sabemos Que en República Dominicana Claro Hay Este Un issues Con los haitianos Que muchas veces Pues no No los quieren Allí Hay un discrimen Bastante Marcado Este Y eso también Tiene que ver En la forma De comunicar Porque cuando Tú vas A un territorio Pues tienes Que acoplarte Al idioma De De esa comunidad A donde vas Que eso pasa Aquí mismo Con nuestra diáspora Nuestra diáspora Puertorriqueña Quizás Esa abuelita Que únicamente Sabe español Este Pero sus hijos Tuvieron Que aprender inglés Porque es el idioma Del lugar Donde estás Y pues lo necesitas Para que seas Aceptado Entonces Por esa nueva comunidad Pero a la misma vez Para poder sobrevivir Es un asunto De sobrevivencia Este Me parece interesante Esto De la resistencia Este De esta población Indígena En estos tiempos Y estamos Diciendo Una resistencia De decir Ok No importa Este Que estamos hablando Que se fueron Al nivel Etnocentrista Quizás no tan Balanceado Que aquí en Puerto Rico Hubo esta mezcla Del sincretismo Estamos hablando Del sincretismo Donde Este Y nuestra Nuestro Ancestros Tantos Africanos Indígenas Entre otras Comunidades Dejaron Esa aportación Y todavía Tenemos Una palabra Indígena Algunas También africanas Tenemos Todavía Eso Pero que Que pudieron Este Sincronizar A pesar De Si Si No Yo creo Que es importante También En esos esfuerzos Que Llamamos Resistencia Reconocer Que hay Reconocer Que hay grupos E individuos Que Hacen un esfuerzo Sistemático Por reseñar Por ejemplo La presencia Del lenguaje Arahuaco O taíno En nuestro Español O en el Español Caribeño Y Asumir La Por lo menos La identidad Étnica O reconocer Que está presente Entre nosotros Y yo creo Que eso es importante Y La utilización De las redes sociales Como un elemento Para Para ello La periodista Bianca Grolo Hizo un esfuerzo Una de sus primeras Coberturas En tiktok Sobre todo En la red social Tiktok Que es una de las Más nuevas Y una de las más Que está creciendo ahora Sus primeros reportajes Trabajaban precisamente Ese Ese aspecto De De la identidad Indígena Taína Aquí En puerto rico Y hay gente Que está haciendo También Pequeños Pequeñas viñetas En video Afirmando Esa identidad Indígena Yo tengo Una compañera Ahora que Mencionas eso Compañera De doctorado Que ella dice Que en muchas Palabras Puerto riqueñas Que las personas Se burlan Que dicen Este es un jíbaro Esa palabra Está mal Eso no se pronuncia Así Ella tiene evidencia Que no son Palabras erróneas Que es una mezcla De otra Cultura Que aquí Verdad Que predominó En puerto rico Y muchas personas Se burlan Pero mira Ese Dijo Aiga Dijo Aiga Y realmente Este no es una palabra Que la está diciendo mal Sino que es parte Este De nuestra lengua Del español Que se utilizó Con esa mezcla De otros idiomas Porque las personas Piensan Ok Aquí nada más Hubo indígenas Africanos Y realmente Y realmente Cuando no se hace Ese examen Del ADN Yo salí Este Que Verdad De mi descendencia Bastante De Portugal Yo pensaba Que yo era Como Achinaba De una cultura Chino Japonesa Pero salí Pero salí Que era De Portugal Bien alto De española En cuarta posición Salí Este indígena De Puerto Rico Y con una mezcla De indígenas De Colombia Que me imagino Que eran De los mismos ¿Verdad? De población indígena Igual Este Un porciento De Cuba Venezuela Salí Entre los indígenas De Venezuela Cuba Colombia Y Puerto Rico Pero salí En la cuarta posición Y nada de china Y nada de japonesa Porque todo el mundo Me decía En tu familia Tiene que haber Un chino Un japonés Y fue bien interesante Porque salía Esta inglesa De Inglaterra Y de Portugal Y española Y yo mira Esto es interesante Así que uno tiene Esa mezcla Que de hecho Me la hice Este Por esa Como para saber ¿Verdad? Ese marco Ancestral Porque yo creo Que es bien interesante Porque yo digo Somos todos Multiculturales Este Nos han querido dividir Y nos quieren seguir Dividiendo Ya sea con fronteras Y la realidad Es que cuando Analizamos Todos somos Un conjunto Somos Una misma Yo digo La raza humana Y es lamentable Ver las subdivisiones Que muchas veces Este Nos dividen A unos extremos Y nos siguen Este Alejando De nuestra Visión De vida De nuestras Metas Este Seguimos silenciando Invisibilizando Ciertas comunidades Cuando todos Tenemos que Este Todos somos Parte de ¿Verdad? Y tenemos Esa posibilidad De visibilizar Yo digo Que aquí Con Sociedad 580 El rol Principal De este Programa Por eso Es que Tengo al Profesor José Rivera Que es Experto En política Internacional Porque muchas Veces nos Centramos Ok Vamos a Aprender Lo que Ocurre Únicamente Aquí Pero lo Que pasa En China En Japón Un efecto Un efecto En nosotros Como seres Humanos En nuestra Forma De pensar En nuestra Forma De ver La cara De la historia Porque sabemos Que la historia Tiene Muchas caras Es muy Extensa Este Y Y Es bueno Uno Educarse Que yo digo Que este espacio Es para que Ustedes Los radioescuchas Y los que están Viendo También Este Facebook Live A través De Francesca M. Soto Si usted No estudió Un título Universitario Pues mira Usted puede Aprender La universidad Esa institución Pero vemos Muchas personas Que nos Gusta Educar Que nos Gusta Llevar Estos mensajes Para que Las personas Puedan Seguir Creciendo Puedan Seguir Aprendiendo No hay Una edad Que uno Diga Hasta aquí Es que uno Aprendió No Usted puede Seguir Este Desarrollándose Tanto Personal y Profesionalmente Que eso es Una de las Cosas Que yo Me dedico A realizar Así que Mantente Conectado En Sociedad 580 Que vamos A continuar Hablando Sobre Economía Este Panorama Económico O sea El impacto Que estamos Viendo En la Alza De los Precios En la Comida Y También Este Voy a Hablarles Un poquito De la Línea De Salud Emocional Así que Mantente Con Nosotros Aquí En Sociedad 580 Te habló Francesca Soto Socióloga Y asesora En Conducta Humana Yo creo Lo dejo Corriendo O pauso Para que El video Tenga La Mitade Si Bueno Como tú Lo prefieres Porque es que Ahora Yo lo vuelvo Y lo subo Para que Dios Que Con la Información Que Si 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 Deja